Atención Jesús de Otoro y sus alrededores, este sábado 5 de octubre celebramos juntos el gran aniversario de Mercadito Cecilia número 1 y apertura del Mercadito Cecilia número 2 Con tremendo carnavalito bailable, amenizado nada más y nada menos que por la impactante Trueno Show de Honduras Espectáculo y luces robóticas, pantallas y en las mezclas desde Ciguatepeque, DJ Carlos alternando con DJ Melvin de la Esperanza Intibucá No te la pierdas, lugar, Barrio Santa Cruz, una cuadra al sur del Mercado Municipal, te invita su gerente propietario, Gerson Giovanni Andrade Reyes, allá nos vemos familia